Para nuestros amigos de Viva México Tradicional Mi nombre es Francisca Bautista Silverio, soy de la comunidad de Los Polinesios En este trabajo que hago, ese es mi trabajo, mi artesanía Y pues de ese he vivido trabajando y sobrevivo De lo poco que me da porque es mucho trabajo por hacer un petate Pues si es muy laborioso, pero pues mi modo este es mi trabajo Y pues no me creo que soy muy orgullosa de haber podido hacer esta artesanía Porque muchos pues, la gente nueva pues ya estudiaron, se retiraron Fueron a buscar su fuente de empleo Pero pues nosotros aquí nos quedamos porque no queremos a que se pierda la artesanía Porque pues ya se está perdiendo la artesanía, ya se está perdiendo el idioma Y quisiéramos a que no se pierda esto Por eso pues yo sigo trabajando en esto también porque me gusta mucho Me gusta mucho, no me deja tanta ganancia, pero curiosamente esto me gusta mucho Es por eso que yo trabajo el petate Así trabajo para hacer un petate Esta es la mujer huazteca Constumbres y tradiciones Costumbres y tradiciones Esta es la mujer huazteca Esta es la mujer huazteca Costumbres y tradiciones Costumbres y tradiciones Esta es la mujer huazteca Es la flor que no se seca Grandes son sus dimensiones Con sus sencilles no feca Transmite sus emociones L Socialista de quinceanianos En la Cispechia El Nocturne El Nocturne La Cispechia El Nocturne 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 de que vienen porque pues y es que no hay que ser que chivas se petlar, se tlach puestli pues no hay que ser que guan guanagua ni neki ma guanatepulcámen ma no chihuacán pues na planich pues que neki ni a mi chinectilis ni que nilfuis kenki kiwase se petlar se tlach puestli pues ya chame na wanech nilino este pues nikamati pero pues delpucameng ispucameng ayakmokineki pero pues na ni chivas no petlar tlach puestli pues el dialecto es nahuatl y pues yo aquí invito a la gente nueva pues ahora si si ellos quieren y les gusta pues estoy dispuesta a enseñarles hacerlo pues ciertamente no deja muchas ganancias pero es muy bonito esto de la artesanía pues ya no es tan solo hacer escoba y petate a mi me gusta mucho aprender ahora si otros este otros tipos de artesanías que algunas no las se pero todavía me gusta hacerlo mucho es la mujer muy gentil del aguas de calabrora del aguas de calabrora es la mujer muy gentil es la mujer muy gentil del aguas de calabrora del aguas de calabrora y es la mujer muy gentil son fábrica de textil donde se atuendo a elaborar luciendo hermosa huipil lo hace más encantadora sí pues este más que nada le doy gracias a los que siempre me han venido comprando la venta que yo he venido haciendo de mi artesanía y pues este los invito a que si quieren o necesitan escobas de palma de coco le decimos también aquí está el rollito de bejujo pero eso es el material con que se hace la escoba de bejujo ahorita ya no tenemos porque se sacaron a vender pero tenemos ese material para hacer la escoba de bejujo y el petate las camate no pate muy taque ni canimistría es la naturaleza cielito lindo donde ya sabes donde forman sus nidos cielito lindo todas las aves es la naturaleza cielito lindo donde ya sabes donde forman sus nidos cielito lindo todas las aves todas las aves todas las aves orgullo mío y también sus bellezas cielito lindo que tiene el río